Hola, ya que estás aquí queremos compartirte de qué manera acompañamos a muchos coaches a estar listos para solicitar su credencial ante ICF. Y puede ser que tú lleves un tiempo considerándolo e intentando convencerte a ti mismo que tener una credencial no es indispensable. Sabemos exactamente cómo te sientes porque en algún momento estuvimos en ese lugar, pensando que era un proceso largo y difícil y con algo de temor por la evaluación de nuestras conversaciones de coaching. Mi nombre es Patricia Polo, soy colombiana, coach con credencial PCC y mentor coach certificado. Y estoy aquí para hablarte de la experiencia MAP, una aventura hacia la excelencia. Considera que solo haciendo el recorrido y cumpliendo los retos que te proponemos en esta experiencia gamificada, vas a poder darte cuenta que estás listo ya para aplicar a la credencial antes de lo que imaginabas. Además, te daremos recomendaciones claves para que no cometas los mismos errores que otros hemos cometido en el pasado. MAP no es un programa de mentorías como otros tantos. Es una experiencia entretenida, desafiante y divertida, en la cual cumpliendo cada uno de los desafíos y retos, vas a ir obteniendo el nivel de competencias de coaching que requieres para tener tu acreditación al tiempo que vas logrando puntajes, insignias y otras recompensas. Si esta invitación te suena, déjanos tus datos en los comentarios o escríbenos al correo cursos arroba campus33 y te daremos la información detallada. Esperamos poder acompañarte en ese proceso de acreditación profesional que tú estás considerando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!